Yo soy un vagabundo, llanto por el mundo, derrochando amor. Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero, con el corazón. Ay, me gusta la farra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas. Me gusta la vida, me gusta el amor, lleno de pureros. Con el corazón, y a mí me gusta la barraja, a mí me gustan las mujeres. Escuchar una buena banda, y darle gusto a mis placeres. A mí me gusta la barraja, a mí me gustan las mujeres. Escuchar una buena banda, y darle gusto a mis placeres. Yo nunca he sido un santo, ni tampoco un diablo, yo soy como soy. Yo no le borro a nadie, ni yo a nadie, yo soy como soy. Me gusta la vida, me gusta el amor, soy un aventurero. Con el corazón, y a mí me gustan las barraja, a mí me gustan las mujeres. Escuchar una buena banda, y darle gusto a mis placeres. A mí me gustan las barraja, a mí me gustan las mujeres. A mí me gustan las mujeres. Escuchar una buena banda, y darle gusto a mis placeres. Me gusta la vida, me gusta el amor, soy aventurero. Con el corazón, y a mí me gustan las barraja, a mí me gustan las mujeres. Escuchar una buena banda, y darle gusto a mis placeres. A mí me gustan las barraja, a mí me gustan las mujeres. Escuchar una buena banda, y darle gusto a mis placeres. Chuchar una buena banda, y darle gusto a mis placeres. Chuchar una buena banda, y darle gusto a mis placeres. Gracias por ver el video.